Ya lo adelantábamos un año después de la histórica votación de la consulta anticorrupción en ninguno de los siete proyectos que se erradicaron en el Congreso, es ley de la República. 365 días después de haber conseguido casi 12 millones de votos, los promotores de la consulta rajaron al Congreso por el estado de las iniciativas anticorrupción que va así. El proyecto que reducía los salarios de los congresistas y altos funcionarios y el que prohibía la caza por cárcel para los corruptos se hundieron. Al de los pliegos tipos para la contratación pública le hace falta un debate, el de presupuestos públicos con participación ciudadana no ha tenido ni la primera discusión, mientras que el que obliga a los congresistas a rendir cuentas fue el único que se aprobó. A la iniciativa que obliga a publicar la declaración de renta le faltan dos debates y el que limita a tres los periodos en las corporaciones está en veremos. Sin duda, el Congreso que hace un año juró que iba a lograr sacar adelante estos mandatos, que lo hizo además con el gobierno, porque dijo si bien faltó un 1% de votos, vamos a cumplirles una exigencia ciudadana, no lo hizo, no lo ha hecho, ha tomado el pelo. Los promotores también culparon al gobierno por el fracaso en el legislativo. Eso es un criterio eminentemente político del sector de oposición al gobierno, el gobierno, el presidente manifestó apoyar la consulta desde el primer día, la apoyamos como gobierno, salimos a votar y cuando no se dio el resultado favorable, acogimos las iniciativas. Cabe recordar que la fiscalía radicó nuevamente el proyecto que evita la caza por cárcel para los corruptos.